hola libra como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura anual para el año 2022 vale he decidido hacer el vídeo enfocando a la mesa porque sé que os gusta ver esta tirada para los que no la conozcáis en la tirada de las 12 casas astrológicas siempre que la he hecho ha resultado perfecta al año incluso muchos de vosotros me habéis comentado en los comentarios de años anteriores que conforme iba pasando el año seis meses después ocho meses después o más habéis vuelto a ver la tirada y os ha salido todo al pie de la letra es una tirada extensa pero por eso es la mejor para ver el año completo porque es un año entero aquí se ve todo tipo de aspectos aspectos tuyos aspectos familiares aspectos de amistades aspectos laborales y aspectos de relaciones sentimentales y afectivas así que vamos a comenzar libra yo ya he sacado las cartas vale porque sabéis que no quiero hacer tampoco demasiado extenso el vídeo bien te hago un resumen primero de la lectura libra vale y te voy a hacer una canalización que me ha llamado mucho la atención ciertas cartas entonces libra es un año donde tú vas a ver que hay ciertas personas en tu entorno que no son tan positivas como tú pensabas es un año donde tienes que tener cuidado con las caretas es un año donde tú vas a ver en abundancia en tu vida en aspecto económico laboral y también aspecto afectivo sentimental es un año de inicios libras dicen vale por las cartas que han salido si es verdad que hay situaciones un poquito de obstáculo vale pero yo siento que esas situaciones no te van a alarmar siento como que son situaciones que tú ya tú ya vas viendo que eso se aproxima vale voy a haceros una canalización primero con la bola de cristal voy a pediros un mensaje a los guías a vuestros guías un mensaje para vosotros sobre el año 2022 libra ha venido pidiendo ayuda ha venido pidiendo orientación reorganización en tu vida camino abierto ha venido pidiendo como que te mostráramos el camino correcto porque había situaciones que estaban muy 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 bloqueadas había muchos obstáculos y es un año libra donde se te va a mostrar ese camino eso que tú has pedido tanto se te va a mostrar primero el por qué está bloqueado el segundo cuando veas porque es cuando te vamos a abrir ese camino te vas a dar cuenta de muchas cosas y hay un cambio radical en libra en el año 2022 dice me muestra un camino vale como imagen me han mostrado con lo que es un camino completamente blanco el suelo del camino era blanco puro vamos a comenzar libra casa 1 tuyo interior tuyo interno lo que tú eres quien tú eres en realidad esa carta refleja que debes de tener cuidado porque es un año donde tú vas a sentirte un poquito atacado por lo que tú eres o por quien tú eres pero esa carta yo canalizo también para ti un aprendizaje libra porque fíjate que te van a estar en cierto modo en algún momento del año no todo el año en algún momento del año vas a sentir ciertos ataques pero hacia tu persona vale que ocurre que gracias a esos ataques siento que vas a descubrir tu verdadero yo interno siento también con esa carta que hay algo guardado en tu interior que tienes que conocer vale posiblemente algo que tú lleves en tu parte subconsciente puede ser algo que tú necesites descubrir de ti mismo así que es un año para aprendizaje vale de ese yo interior siento también que hay un poder interior dentro de libra por eso mismo parece como que tal vez el karma te hace esos ataques no pero es para que tú descubras ese poder interior casa 2 ahora vamos a ir analizando con ese tarot vale ciertas casas las más importantes 9 de copas esa carta refleja abundancia en todos los sentidos la casa 2 te habla de tu economía ganada por ti mismo por tu propio esfuerzo y por tu propio trabajo abundancia que llega a tu vida libra siento que ha habido un año 2021 de muy poca abundancia y este año 2022 se te abre por completo esa abundancia que tanto te faltaba quizá alguno esté escuchando esto y diga yo si estoy trabajando pero hay un mensaje extra para vosotros vale que ahora lo diré en la casa del trabajo casa 3 la casa 3 es la casa de personas allegadas y también de viajes cortos y también de tus intereses personales estudios por ejemplo para los que estéis estudiando el haz de bastos hay un inicio libra hay un inicio aquí siento como un cambio radical en tu forma de en tu forma de pensar pero hacia intereses personales tuyos vale eso es lo que siento un cambio radical hacia intereses personales tuyos o sea digamos como que los aspectos que a ti te interesaban libra tal vez ahora en este año ya no te van a interesar y vas a descubrir intereses nuevos vale también es un año te dicen donde puede haber muchos viajes cortos viajes cortos que son viajes pues en el entorno del país donde tú vivas por ejemplo bien en casa 4 casa 4 la carta de la emperatriz habla de creatividad la casa 4 es el hogar familiar tu propio hogar no descarto que para algunos libras venga algún hijo tal vez no sea un hijo pero sea un nieto un sobrino vale hay una hay como un nacimiento eso para algunos libras para otros lo que veo es el nacimiento de tu propio hogar siento que veníais solicitando como vuestro propio hogar no como una independencia me refiero por ejemplo tú vivías a lo mejor con familiares vivir con tus padres vivías con no sé con cualquier otra persona personas allegadas compañeros de piso lo que sea hay una independencia libra muy importante que será dada en este año y aquí me dan un mensaje los guías me dicen que muy pronto antes de lo que esperas o sea que no vas a tener que esperar a finales del 2022 no me dicen que será entre enero y junio del 2022 o sea en los primeros seis meses del 2022 por lo menos para casi todos los libras que estéis buscando esa independencia para otros siento y veo el nacimiento de algún bebé vale muchas veces doy este mensaje me decís yo ya no puedo tener hijos bueno es que puede ser un nieto es que es el hogar familiar o sea el hogar familiar lo compone la familia no significa que tú no puedas tener un hijo pero tu hija si pueda vale es que tenemos que ser un poquito abierto a recibir los mensajes porque tener en cuenta que es una general no podemos ser tan tan cuadriculados así que te dejo estos mensajes bien y la casa 5 y ahora voy a hacer ya la lectura y os digo porque la casa 5 representa tu niñez y también habla de tus hijos en caso que tengas la carta del colgado esta carta libra se habla de algún obstáculo que hay posiblemente con hijos vale para algunos pero yo lo que siento más fuerte aquí y por lo menos el mensaje que a mí me transmiten los guías para casi todos los libras es que hay algo de tu niñez que tú tienes que desbloquear fíjate que aquí en la casa 1 te dije que había algo en tu yo interno que debías conocer debías de saber que posiblemente hubieras y vas a tener perdón y vas a tener ataques hacia tu persona pero era justo por eso no porque había algo necesario que libra sacara a la luz de su yo interior de su parte interior posiblemente esto venga de cuando tú eras niño o niña así que por eso me ha llamado mucho la atención estas dos porque las 1 completamente vale y voy a hacer ahora voy a sacar unas cuantas cartitas para saber de qué va ese posible obstáculo no que tú vayas a conocer vale se ha caído está bueno se ha caído no se ha vuelto la carta de los enamorados iniciado de oros y la carta de la estrella hay algo cármico libra novicio de bastos si hay un mira dicen que hay una fuerza interior que tú tienes vale que es muy necesario que tú saques pero esa fuerza interior puede estar como un poquito reprimida por algo de tu infancia la carta de la estrella habla de energías destino karma yo siento que hay algo que viene de una vida anterior vale pero que en esta vida ha vuelto a ocurrir o sea algo que se ha repetido por karma bien de todas formas vamos a esta vida no nos comprime no nos compliquemos con otra vida vale en esta vida libra tú has tenido como tienes vamos a poner tienes cierto problema posiblemente en tus relaciones afectivas porque porque hay algo de tu niñez que tiene que ver con una relación afectiva con un lazo con alguien con una persona algo ocurrió con alguien libra y eso que ocurrió con alguien te está a ti acarreando te está llevando a relaciones afectivas difíciles complicadas puede ser que a lo mejor digáis a mí me ha costado mucho encontrar pareja estable o probado con muchas personas pero no encuentro el amor de mi vida no encuentro mi pareja estable por ejemplo tiene mucho que ver con eso así que fijaos si es importante la casa 1 y la casa 5 fijaos porque si tú estás buscando el amor libra o relaciones afectivas porque a lo mejor os sentís solos no puede ser con amistades puede ser con familiares hay algo que sanar de la infancia que tiene que ver con respecto a una relación familiar me dice me dicen familiar o sea algo pasó con una persona con una persona familiar y eso que te ocurrió libra te lleva a ti a tener relaciones afectivas complicadas vale entonces digo que es por karma de otra vida porque aquí con la carta de la estrella en la casa 12 libra cuando la he sacado lo primero que he visto es que había un karma de una vida anterior vale pero queda sanado pero bueno no nos adelantemos ya te digo lo que es la casa 5 bien y ahora vamos con la casa 6 la casa del trabajo y de la salud ojo con la salud libra la carta de la torre puede hablar desde operaciones hasta alguna caída vale en trabajo lo que veo es un cambio por eso os dije a los que estáis trabajando ahora después os daré un mensaje la carta de la torre habla de que si tú sientes que en tu vida estás pasando una crisis y la has pasado y por eso has pedido ayuda a tus guías vas a tener ese cambio se cierra una puerta para abrir otra vale pero libra la puerta que se abre en tu vida es algo hecho por ti mismo algo si no es hecho por ti mismo si vais a trabajar en una empresa siento que es algo que conecta de pleno con tu verdadera vocación con tu verdadera esencia con lo que tú eres con lo que te gusta hacer y otros siento que es trabajo realizado por vosotros mismos o sea vais a ser fundadores de vuestra propia empresa vale de pronto vais a ver porque esos obstáculos o sea los tenía y porque se estaban llevando a esto bien así que viene abundancia viene abundancia y viene una conexión con tu vocación casa 7 las relaciones con otros aquí entran también las parejas por supuesto relaciones con todo amistades parejas como tú te relaciones con los demás como los demás se relacionan contigo en las de espadas hay un inicio en las relaciones libra entran personas nuevas a tu vida se crean relaciones sentimentales nuevas por lo menos una en concreto será muy muy especial en este año que se crea te puedo decir por lo que estoy canalizando con la carta porque ya sabéis que yo canalizó con cada carta que no me baso en el mensaje del tarot te puedo decir libra que tendrás una conexión con alguien que cuando tú conozcas a esa persona o si la has conocido ya vale pero todavía la relación está ahí sin empezar vas a decir pero si esta persona es como yo pero si esta persona es idéntica a mí pero si esta persona soy yo mismo es como mi media naranja hay una conexión muy especial con alguien libra que tú vas a conocer que estás conociendo ya porque no estamos terminando el 2021 sabéis que se puede acelerar el proceso siempre esa relación es muy muy especial y será muy muy especial para ti en este año 2022 no significa que se vaya a romper cuando termine el año no me vayáis a pensar eso no significa eso te digo que empieza este año una relación muy especial vale ya lo que dure depende de los dos por por supuesto así que libra siento esto que comienza tiene mucho que ver con esto porque si tú llegas a reconocer ese bloqueo interior que te afecta con tus relaciones como hemos dicho empiezas una conexión y verás el cambio en tus relaciones es que vas a ver ese cambio libra casa 8 casa de la muerte la resurrección el sexo la transmutación 6 de copas mira libra fíjate que esta carta representa ahí como parece como un padre no o sea perdón padre no un adulto con un perrito vale puede si puede parecer un padre un hijo pero esta carta lo que representa es como un recuerdo este hombre está recordando cuando era niño fíjate que aquí el perro está grande ya que el perro está cachorrito es un recuerdo es algo de pasado algo de tu niñez libra en la casa 8 que significa la casa 8 la transmutación te das cuenta cómo transmutas algo de tu interior algo de tu niñez mira me dicen a ver a mí yo a mí me está dando escalofríos el mensaje que me están dando ahora mismo los guías vale pero ellos quieren adelantarse porque ellos quieren que tú sales esto cuanto antes a mí me están diciendo los guías que algunos os va a resonar esto con algún tipo de posiblemente maltrato que habéis pasado de niños o sea que no estamos hablando ninguna tontería estamos hablando cosas importantes no cosas que a una persona la meten en sí cosas que a una persona la identifican demasiado desde niño vale y luego de adulto pues tiene ciertos problemas que tiene que sanar por qué pasa eso no debería de pasar y menos con un niño no pero todo es parte de un aprendizaje muchas veces no lo entendemos yo misma no lo entiendo tampoco no me digáis que yo estoy diciendo porque no lo entiendo pero es verdad que pasa vale libra entonces hay un cambio muy profundo en ti una transmutación súper profunda en libras en el 2022 cuando tú recuerdes dice lo guías cuando tú estés en el 2022 y recuerdes el 2021 te vas a dar cuenta del cambio tan enorme que das en este año 2022 te das cuenta de que ese año 2021 ha sido como un caos vale siento un caos para libras del 2021 casa 9 la fe las creencias viajes largos qué significan los viajes largos viajes a otros países por ejemplo no tiene por qué ser viajes esa carta habla también de o sea persona esa casa habla también del extranjero por ejemplo qué significa el extranjero aquí puede ser que tú te dediques a algo laboral por internet por ejemplo conozcas a otra persona que está en otro país porque no tienes un viaje largo posiblemente la conexión de la casa 7 rey de copas emociones tus emociones van a estar a flor de piel libra dice dice los guías vale porque ellos me están dando mensajes durante toda la lectura ya sabéis dice los guías libra tú te das cuenta que tienes un poder interior espiritual de un don extrasensorial un don de percepciones que tienes un don libras que os habéis dado cuenta de ello las emociones van a tener muchísimo que ver con ese potencial interior vale queremos ayudarte a exteriorizarlo a desarrollarlo bien casa 10 la casa del éxito rey de espadas tu energía como signo de libra el poder mental libra va de que te ven el éxito gracias a tu mente maravillosa porque tienes una mente maravillosa vas a crear por ti mismo yo siento que muchos creáis por vosotros mismos algo vale pero lo que veo es como algo libra como te explico es que siento como si tú crearas algo este año que te va a llevar a tu verdadera conocerte a tu verdadera esencia no a saber a darte cuenta de quién tú eres en realidad y de lo que eres capaz de hacer tu mente va a volar libra en este año te lo digo así tu mente va a volar y y vas a imaginar y a sentir y a ver cosas que antes no veías no te hablo de ver no te hablo de temas espirituales no no te hablo de ver de abrir tus ojos abrir tu mente y darte cuenta de situaciones que antes no veías bien casa 11 las amistades la carta del diablo por eso te dije que es un año donde vas a derribar caretas esta carta representa el signo de capricornio bueno yo lo dejo ahí por si conocéis alguno pero esa carta lo que habla es manipulaciones cuidado con las manipulaciones libre de personas personas que se acercan a ti por interés que va a haber muchas en este año porque esta carta lo está diciendo esas amistades que te regalan el oído pero para conseguir algo a cambio eso es una manipulación eso es un chantaje vale así que mucho cuidadito con eso vamos a ver esas amistades me llama mucho la atención esa carta del diablo vamos a ver esas amistades libra que hay por ahí bueno un montón tanto conflictivas también puede ser para otros no siento un reajuste de las personas con las que tú te unes no en todo tipo se ha caído esta carta 7 copas y vamos a sacar dos cartas más 6 de oros puede haber personas que se acerquen por intereses materiales o económicos o laborales libra y te diría en tu entorno más cercano de tu casa por no decirte dentro de tu casa posiblemente dentro de tu casa no significa que sea con quien tú convivas te hablo de personas que pueden entrar mucho a tu casa en este año tío ten cuidado ten cuidado porque siento personas como que intentan sacarte algo llevarse algo de libra algo que les interesa vale o vienen a pedirte dinero o vienen a pedirte no sé cualquier cosa que ellos vean que es de su pleno interés no casa 12 vamos a terminar con la casa 12 en la casa esta casa me encanta libra en la casa de lo oculto y del karma por eso la carta de la estrella dije antes que veía un karma de otra vida anterior vale la casa 12 está conectada con las vidas anteriores la carta de la estrella habla de energías el universo la divinidad el lazo que tenemos con la divinidad con las energías con lo divino con el a ver que no me sale la palabra el destino libra el destino y el karma todo esto puede hablar la casa la casa perdón la carta de la estrella la carta de la estrella la carta de la estrella mira siento que la persona que te viene libra en la casa 7 o sea la la personita que te viene en el amor libra esa conexión tan fuerte es porque viene de una vida anterior no significa que sea una relación de karma ojo no todas las relaciones que vienen de vidas anteriores son kármicas no me las catalogue es así porque no es así si es verdad que hay un aprendizaje si es verdad que hay un lazo que posiblemente se quedó algo pendiente pero bueno muchas veces es maravilloso así que no por eso tiene que ser una relación catastrófica no no tiene por qué así que libra te auguro muy muy pero que muy buen año siento que lo has pasado muy mal en el 2021 siento que lo has pasado muy mal muy mal vamos a dejarlo ahí vale pero siento que es tu año el 2022 y siento que vas a descubrir por qué has pasado ciertas cosas en el 2021 bueno libra aquí os dejo suscribíos al canal dejadme like compartir el vídeo activar la campanita nos veremos en tus siguientes predicciones no pero Y ya está.